Otro tema, el asambleísta Celestino Chumpi acudió este lunes a la Piscalía para rendir versión sobre la investigación que se inició por la denuncia que presentó el presidente Guillermo Lazo respecto a que cinco asambleístas, incluidos Chumpi, solicitaron beneficios económicos a cambio de votos para aprobar el proyecto de ley orgánica para la atracción de inversiones. A su salida, Chumpi rechazó la acusación y dijo que no puede dar detalles de su versión porque está prohibido por la ley. Seguiré cooperando con la justicia ante el llamado porque el quien nada debe, nada teme. Seguiré mostrando mi cara porque soy inocente frente a esa acusación. Este momento no puedo revelar con todas las preguntas que hoy me ha realizado porque así determina el Código Orgánico Interal Penal.